El Evangelio según San Mateo El autor del Evangelio de Mateo en ninguna parte de la Biblia dice que Mateo es el autor. Sin embargo, las evidencias en favor de la autoria de Mateo es fuerte. Bien, escritores de la antigüedad siempre han asignado el Evangelio a Mateo. William Barclay cita uno de los primeros historiadores de la iglesia, un hombre llamado Papías, en el año 100 d.C. diciendo, Mateo coleccionó los dichos de Jesús en lenguas hebreas. Ireneo, alrededor de 175 d.C. El piadoso obispo de León escribió, Mateo también produjo un Evangelio escrito entre los hebreos en el propio dialecto de ellos, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y proponían los fundamentos de la iglesia. Esto se encuentra en el libro de Ireneo titulado Contra las herejías, en su capítulo 3, 1.1. Punto 2. Mateo estaba capacitado para escribir el Evangelio. Mateo había sido cobrador de impuestos, lo que significa que había estado involucrado en grandes transacciones comerciales. Un estudio del Evangelio muestra que el autor tenía interés en las cifras, en extensos números. Mateo 18.24 dice, Y cuando comenzó a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Luego dice en Mateo 28.12, Y reunidos con los ancianos, y habiendo deliberado, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Los detallados mensajes de Jesús señalan a un hombre experimentado en tomar notas rápidas prácticas que aparentemente había usado en las transacciones comerciales. Las escrituras nos dicen muy poco acerca de Mateo. Fue uno de los doce apóstoles. Marcos 2.14 dice, Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Y le dijo, Sígueme. Y levantándose, le siguió. También se nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el verso 27 al 28, que dejó todo por seguir a Cristo. Y después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y él, dejando todas las cosas, se levantó y le siguió, e hizo Leví un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo utilizó una fiesta que celebró para honrar a Cristo, para presentar a los propios amigos al Señor, como lo leímos en el verso 29, e hizo Leví un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La fecha del Evangelio de Mateo es incierta, pero se encuentra por el año 50 al 70 después de Cristo. Fue escrito algunos años después de la ascensión del Señor, pero antes del año 70 después de Cristo. Encontramos la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. es profética según lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo. Dicho semejante a hasta el día de hoy, de Mateo 27.8 y Mateo 28.15, sugieren una fecha un tanto posterior a la ascensión de Jesús, pero sin ir a un futuro muy distante. El esparcimiento de la iglesia de Jerusalén, causado por las persecuciones, según Hechos capítulo 8 versículo 4, y dice, sugiere una fecha algo posterior a la ascensión. Mientras la iglesia y los apóstoles estaban juntos, no se habría necesitado un evangelio. La cita de Ireneo, El conocido como San Ireneo, quien fue obispo de la ciudad de León, coloca al escrito de Mateo en el reinado de Nerón, mientras Pablo y Pedro estaban en Roma. Los destinatarios Originalmente el evangelio fue dirigido a los judíos, sin embargo, exhala un mensaje para todos, un mensaje que proclama la esperanza mesiánica del mundo aguardando al gran libertador. El propósito del evangelio de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Rey profetizado por los profetas hebreos, Mateo es un libro fuerte, un libro escrito para obtener fe en Jesús. Mateo comienza demostrando que todas las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas en Jesús, el carpintero de Nazaret. Tiene un tema recurrente, como dice, todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Esto se repite aproximadamente 16 veces y hay 93 citas del Antiguo Testamento. Los aspectos especiales del evangelio de Mateo Primero, Mateo es el evangelio eclesiástico. A lo largo de los siglos, Mateo ha sido usado extensamente en la iglesia. Su material está ordenado primordialmente por temas, no por una estricta secuencia cronológica. Es algo así como un bosquejo temático del ministerio y de la enseñanza de Jesús. Como tal, ha sido extremadamente útil a la iglesia como apología para defender la fe, como manual de instrucciones para nuevos creyentes y como un libro de adoración para ser leído en los cultos de la iglesia. Punto número 2. Mateo es el evangelio didáctico. La mayor parte de las enseñanzas de Jesús están organizadas de tal manera que pueden ser enseñadas fácilmente y vividas fácilmente. Este material didáctico se aprecia fácilmente en cinco secciones. A. El sermón del monte que lo encontramos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. B. Los mensajeros del Mesías y su misión lo encontramos en Mateo 9.1 y en el capítulo 10 versículo 42. C. Las parábolas del Mesías Mateo capítulo 13. D. Los discípulos del Mesías y la conducta de ellos de los unos con los otros. Mateo capítulo 18. C. La profecía del Mesías de su regreso y el fin del tiempo. El gran discurso del monte de los olivos lo encontramos desde el capítulo 24 al 25. punto 3. Mateo es el evangelio real o el evangelio del reino. El corazón del evangelio de Mateo es que Jesús es rey. Jesús es el rey hijo de David el mayor de los reyes de Israel. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas que predijeron la venida de un rey semejante a David. Punto A. Su genealogía demuestra que por nacimiento es hijo de David. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1 del 1 al 17. Punto B. Una y otra vez fue llamado hijo de David. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2 versículo 2 capítulo 9 versículo 27 capítulo 15 versículo 22 capítulo 20 versículo 30 capítulo 21 verso 9 y verso 15 capítulo 22 verso 42. Punto C. cuando pasaba por alto la ley mas yo les digo afirmaba personalmente tener el poder de un rey Mateo 5 21 versículo 27 versículo 34 versículo 38 y versículo 43 punto D. Antepilato aceptó deliberadamente el título de rey Mateo 27 11 punto F su cruz llevaba el título rey de los judíos Mateo 27 11 punto G afirmó tener el poder supremo del rey de reyes y en Mateo 28 18 dijo toda potestad me es dada punto H la palabra reino es usada 50 veces y reino de los cielos 32 veces punto 4 Mateo es el evangelio apocalíptico entre los evangelios este tiene el relato más completo del retorno del señor y del fin de los tiempos Mateo 24 y 25 punto 5 Mateo es el evangelio de la iglesia es el único evangelio hipnótico que menciona a la iglesia Mateo 16 13 al 23 Mateo 18 versículo 17 Marcos 8 27 al 33 y Lucas 9 18 al 22 terminamos terminamos con el punto 6 Mateo es el evangelio de los judíos Mateo nunca deja demostrar que Jesús cumple la profecía del antiguo testamento tiene más de 100 alusiones a citas del antiguo testamento está decidido a forzar al judío a creer que Jesús es el Mesías con esta introducción al evangelio de Mateo quiero invitarte a que sigas a que te suscribas a mi canal para que puedas continuar aprendiendo acerca de la vida del Señor Jesucristo en el evangelio de Mateo que Dios te bendiga y gracias por venir a nuestro canal